Mal boca, que viste y pega a ti ese nombre, que nombre es de mal boca. Mal boca, porque viste y muera, loca porque quiere a un hombre, que nombre es de mal. Mal boca, porque viste y muera, loca porque quiere a un hombre, que nombre es de mal. Mal boca, porque viste y muera, loca porque quiere a un hombre, que nombre es de mal. Mal boca, porque viste y muera, loca porque quiere a un hombre, que nombre es de mal. Mal boca, porque viste y muera, que viste y muera, que viste y muera. Mal boca, porque viste y muera, que viste y muera, que viste y muera, que viste y muera. ¡Gracias! Procurar curar los males que hay en la tierra ¡Hombre! ¡Qué pena y tanto vale! Procurar curar estos males y dejarlas a algunas que me quedan Que no sé que me tengo nadie Lo mismo que Jesús ¡Vete a amar! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡La sorte se fue en el volante!